qué tú harías si tú te ves con 10 millones de dólares en el banco bueno, 10 millones ahí tú zumba la limpia bota la de barato doy el trayón por pila tu limpiaba zapatos antes yo limpiaba zapatos antes, duré más de 50 años oh, 50 años espérate, espérate, espérate tú me dijiste que tenías 50 años herman, tú me dijiste que tenías 50 años sí y cómo que tienes más de 50 limpiando, explícame eso les pido que trabajen que no hagan líos que no hagan rebuses que se porten bien que sigan yendo a la escuela ¿y tú, en qué curso tú llegaste? al iguto tengo un problema de aprendizaje pero vayan a la escuela señoras y señores el perseguidor estamos aquí en Gualey en Gualey, ¿saben dónde? en Gualey, ¿saben en qué casa? donde Germán Gualey ¿y quién más? ¿quién más? Gachiche, ¿por qué tú me trajo para acá? para Gualey no, pero esto Gachiche ya tiene que... señores, estamos aquí en Gualey con Germán Gualey ¿dónde está tu micrófono? póntelo ahí que te los regales y Carvajal supongo que ustedes que estaban pegados ¿y usted no se piensa en mudar de aquí? usted sabe que... todo es al tiempo de Dios todo es al tiempo de Dios los nervios ¿cuántos años tú tienes? ahí es que tú vives enfoca para allá ahí es que yo vivo ahí es que tú vives, Germán ahí es que yo vivo ¿y cuántos años tú tienes viviendo ahí? tengo 50 no sé cuántos tengo ¿tú tienes 50 años viviendo ahí? yo tengo 50 yo no sé cuántos tengo viviendo ahí no sé cuántos tengo viviendo ahí ¿es verdad? no lo sé ¿pero tú has vivido en otro sitio? no, nada más ahí o sea que tú naciste ahí nací ahí naciste ahí sí dime, ¿y de qué tú vives, Germán? de la red de ahora era limpia botas ¿tú limpiabas zapatos antes? yo limpiaba zapatos antes duré más de 50 años limpiando oh 50 años espérate, espérate, espérate tú me dijiste que tienes 50 años Germán tú me dijiste que tienes 50 años sí ¿y cómo que tienes más de 50 limpiando? explícame eso ¿tú tienes más limpiando que lo que tienes de edad? desde la edad de 12 años limpiaba zapatos oh desde la edad de 12 años ahora sí limpiaba y tú limpiaba zapatos marroquí limpia bolseo en ching ahí limpia botas limpia botas marroquí negro por 5 pesos se lo pongo nuevo ¿por 5 pesos tú cobrabas? sí ah, pero tú era ¿de cuándo era? yo limpiaba zapatos del tiempo Trujillo ¿del tiempo Trujillo? porque tú no tienes 50 años tú tienes 70 50 ¿y de qué tú vives, Germán? de las redes estoy viviendo ahora ¿de las redes y ahora? de las redes sociales oh, ¿y cuánto te entran? pues entra un cosita ahí cosita carvajal tú eres que le llevas a las redes sociales a a Germán claro las redes sociales se las llevamos nosotros sí ¿y cuánto que le entran? ¿por qué no quiere decir? no, Germán está está generando una gran cantidad de dinero en verdad no dediqué mucho en verdad porque ustedes saben que estamos en el proceso y eso pero la persona que se encarga de lo que es el dinero de Germán y eso ya es la sobrina el cual es la persona de confianza a él una persona que siempre ha estado con él de antes de de la de la fama de antes de la fama claro y como Germán es una persona especial a ella es que se le da ese dinero para que ella sepa qué hacer Germán tú tú has tenido tú tienes hijos no, nunca he tenido hijos ¿y por qué? soy así ¿y tú no has tenido mujeres nunca? no ¿nunca has tenido mujeres? o sea tú eres tú eres virgen soy virgen ¿tú haces milagros? ¿tú haces milagros? yo hago milagros porque soy virgen tú eres virgen y pero tú eres tú eres virgen pero tú no tienes mujeres ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no tienes mujeres? ¿por qué todos los hombres tienen mujeres? o cuidado si tú eres tú eres de aquel lado no me da para eso a tener mujeres pero tú no eres de aquel lado ¿verdad que no? ¿de dónde? habla claro yo soy de aquí de Guarey no que si tú no eres de aquel lado de 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 la cañita no de Guarey ah entonces por eso tú nunca has tenido mujeres porque eres de Guarey no no quiero tener mujeres ¿y por qué? porque no pero porque o sea te quitan los chelitos están muy malas las mujeres te chapean me chapean bajito y alto y más ahora que tú estás picando en las redes te dan lo tuyo ay es que yo le tengo miedo de verdad y cuando tú eras limpia botas ¿no tuviste mujeres? tampoco o sea ¿y cómo tú te has desenvuelto en tu vida sexual? dime no tú eres no llevas ninguna vida sexual con mi propia mano ¿sabes que tú no ves mucho cristiano? ¿verdad que sí? sí pero bueno pero vamos a tratar de ver porque es que tú pero mi hermano mejor en el baño ¿verdad? ¿verdad? entonces pero nunca te has hecho nunca ¿tú bebes romo en la calle con los tígueres? yo bebo gatoria del rojo ¿verdad? gatoria eso es lo que yo bebo ¿tú no bebes romo? no nada de eso o sea pero tú ahorraste cuando limpiaba zapatos para mantener tu familia tu papá tu mamá tu tío yo ayudaba a mi sobrino esa morenita que está ahí o la que está ahí él te mantenía él man mira hombre responsable y nunca ¿verdad que él nunca tiene mujeres? no ¿para que no lo chapen? para que no lo chapen pero de seguro por aquí aparecen algunas morenitas que habían querido casarse contigo porque tú eres un hombre elegante yo le digo que no que me den banda pero él no ha hablado de Areli ¿quién Areli? ¿tú ves que hay una mujer? yo sabía que hay una mujer no te ríe ¿quién es Areli? ¿quién es Areli? ¿tú ves que hay una? yo sabía ¿y por qué tú no escondes Areli mi hijo? que puñeta que no sabe ¿quién es Areli? ¿cómo se ríe? con una que estaba me chapeaba que yo quería comprar de todo que yo le comprara ¿quién? ¿Aareli? Areli ¿pero te chapeó? por eso le di banda ¿pero tuviste alguna relación con ella seguro? nunca o sea ¿te chapeó y nunca nunca nada? nunca nada o sea ella te quitaba cuartos pero no llegaba a intimidar a la intimidad contigo no no llegaba a eso conmigo y venga cuartos venga gente venga pueblo y tú llegaste a la familia de ella llegaste a darle algo a la mamá nunca la va a ella o a ella bueno pero está bien porque las chapeadoras van y te llevan la mamá el papá el tío los sobrinos los muchachitos y a todos hay que darle entonces ella era una chapeadora consciente cuidado si usted quería esa mujer para casarse parece y yo no ok entonces ¿qué es lo que tú estás? aquí estamos conversando señores con con Germán Gualey y Carvajal y Carvajal dos artistas tú grabaste Carvajal ¿cómo? tú grabaste un tema ¿verdad? claro ya está avanzando su tema claro totalmente tenemos el tema con el Sequi hablan ahora con Sequi Vicini yo te vi ahí en eso estamos en tendencia ay mi madre vamos a poner un pedacito vamos a poner un pedacito pero entonces tú ¿por qué tú grabas solo y dejas a Germán digo a Germán Gualey? no él le quiere hacer el coro él le quiere hacer el coro oh Germán sale en el coro abren ahora 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 entonces tú te llevas a Germán para los shows para los shows o sea que no es en las redes sociales solamente no, no ya estamos dando otro giro porque lo que no queremos es que Germán sabe que hay muchos personajes que han salido y se quedan atrás ¿me entiendes? porque en las redes entonces lo que queremos es que la vida él siga cambiando y que sigue evolucionando aún más y más ¿me entiendes? claro eso es lo que hemos querido ¿y cuánto ustedes están cobrando por show? eso se encarga el equipo de trabajo es que ellos no hablan de cuánto pero para mí ¿qué se están? no tengo ese conocimiento porque yo lo vi viven en Guarey pero yo no vi en unos carros caros o sea que ellos no andan ellos no andan de que de cacarao no y la cadena no es de gol esa sí es de golfer esa sí es de golfer esa sí espérate, espérate, espérate espérate por aquí nadie va a atracar a Germán será un loco no, nadie el que le atraca a Germán murió lo salimos boca y lo picamos donde él se meta espérate Germán espérate explícame ese ching de que Carvajal ande con mira cuántos kilates hay ahí de oro explícame ese ching eso no es de oro eso no es de oro eso no es de oro y que Germán ande con con eso es de oro oro el que cagó el toro 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 entonces donde cuál es la proyección que ustedes tienen como artista Germán para llegar hasta dónde que están pensando ya tienen visa para viajar para Nueva York por qué tú te quedas así porque tú tienes que estar enterado de todo lo que está pasando en el dúo porque ya ustedes están picando ellos me dicen que vamos a viajar este aquí como que ellos te dicen Germán nos vamos pronto te dice él prepárate y tienes pasaporte ya tenemos todo eso parece ¿tienes pasaporte? tenemos no pero yo te voy a decir una cosa ustedes tienen que ponerse claro con Germán tiene que no le vas a arreglar los dientes no dice que es el personaje es un maldito cuento que me hicieron a mí desde que yo estaba chiquito en la televisión bueno ya tú puedes ver el blanqueamiento que le hicimos ah un blanqueamiento pero él no estaba así con esos caballos rojos blanco lo tenía blanco ay santo cielo entonces van para está ya el disco está sonando por Londres claro claro en todos los lados está sonando un petado sonido claro el petado sonido de todo tenemos mucho importe de allá que está gustando mucho solamente no es todo el repertorio el repertorio completo claro que sí gracias a Dios Dios ha bendecido muy grande lo que este proyecto se ha hecho se ha hecho de corazón y desde el principio siempre se ha hecho adiós de primero por eso que las peticiones están llegando tan rápido porque el grupo así lo que tiene varios meses no tiene años claro 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 está sonando para Europa y eso correcto en todos los lados en todos los lados la gente pero venga acá entonces ya ustedes yo lo veo con un y ustedes en el frente que hacen nada más está calvajal helman y dos mujeres tienen ahí no tenemos el dj el dj y recuerda el equipo de trabajo que se ocurre ah dj bollo sí dj bollo amigo mío un saludo para dj bollo sí 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 dj bollo mi pana mi pana pues bien y en el show hacemos algo durísimo pero nada más son ustedes dos ustedes dos y no hay mujeres no le metas mujeres aquí a calvajal porque digo a helman siempre hay mujeres del show que no soportan ve al hombre ahí se ponen rápidas y al final se trepan a la tarima siempre pasa una pregunta helman ahora que tú te vas a pegar que tú vas en tarima las mujeres siempre se tiran a besar los tipos que están en tarima cuando se te tiren y te besen en la boca y te hagan de todo ¿qué tú vas a hacer? los besan la chuleo pero esas son las que te van a echar a pillar tú los zapitos ¿verdad? le dan unos lengüetazos a unos lengüetazos entonces pero ya tú tienes perspectiva ya como artista van a ganar cientos de miles de dólares van a tener carro cuando vienen van a andar en un Bugatti como el Alfa tú te imaginas Carvajal ¿qué tú hicieras si tú te vieras en un Bugatti como el Alfa? entrar con Carvajal por donde quiera hay que enseñarme hay que enseñarme ¿tú no sabes manejar? no ¿y cómo que tú con 50 años el hermano no sabes manejar? ni carito que hace un no sé ni bicicleta vaca una pregunta porque ya yo sé que ustedes se van a pegar porque yo lo presiento y le declaro bendición y éxito ya yo lo visualizo aparte de que están trabajando y que tienen un disco ya que están lejos ¿qué tú hiciste con la limpia bota? la tengo ahí en la casa ¿pero por qué tú no botas eso ya? de recuerdo para mi zapato mi teri ¿y por qué tú no la botas? ¿por qué ella botas eso? la bota mi zapato la bota entonces tú lo que estás es chivo por si acaso la vaina fracasa regresó otra vez a la limpia si porque hay mucha gente que han dado el palo y hay que fajarse mira a Bulín 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 porque se ha fajado pero Bulín se desplomó Bulín se desplomó porque se fajó el muchacho el muchachito tiene un mérito increíble yo era barbero y en verdad yo tengo todos mis instrumentos ahí que si hay que volver para allá no descartamos eso al final tenemos los pies sobre la tierra y entendemos que si Dios dio esta bendición amén la aprovechamos al máximo y así como la dio y si Él entiende que no la puede quitar porque no nos va a favorecer amén así lo aceptamos también wow 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 no pero ustedes ustedes no van a tener que volver ni ni a limpiar zapatos ni van a tener que volver a hacer a bregar con barbería porque ustedes tienen una gracia especial miren una de las mejores entrevistas que yo me he hecho porque yo estoy ligado a la comedia esta el personaje este hombre aparte de él es un personaje genial es muy orgánico yo no sé dónde estaba él antes que no se me ha pegado porque por ahí andan muchísimos tigueres que están pegados con menos talento que es Hermann ¿verdad? sí ¿verdad que sí? dime una cosa ¿qué tú harías si tú te ves con 10 millones de dólares en el banco? bueno 10 millones ahí tú zumba la limpia bota la de barato te doy no se lo vas a quitar ¿eh? ¿cómo lo dejo quitar no? ¿tú no te lo dejas quitar? no entonces tú estás nulo bueno señores por aquí estamos alguna pregunta que alguno de ustedes quiera hacer cachucha por aquí estamos con Hermann Gualey todo una leyenda aquí en Gualey todo una leyenda alumbra al público no te preocupes cachucha que editamos sí mira ahí está el Gandhi ahí está el manager de ellos que nos hizo nos canalizó esta entrevista y entonces si bien cuando lleguen los cuartos ¿qué te estás pensando? mudate y alquil esa casa mudame y alquil esa casa para mudate ¿verdad? si cuando lleguen los cuartos los papeletos esa es la casa materna si entonces tú vas a seguir viviendo ahí aunque esté pegado aunque estemos pegados ¿eh? no claro que no te atracan los tigres ahí sí vamos a seguir viviendo ahí ¿eh? no vamos a seguir viviendo ahí claro que no porque tú no vas a entrar el Bugatti por aquí no claro ¿eh? el Mercedes no entra por ahí no claro que no entonces ¿cuándo tú vas a comenzar a aprender a manejar? cuando me enseñen bueno yo creo que ustedes donde hay el carro no hagamos un carro ajeno bueno podemos dar una vueltecita ahora mismo para ver ¿por qué no vamos para darte una vueltecita para ver si tú aprendes ahora a manejar eso de controlar los nervios bueno ahí si hay bobos no te la han metido muchachito no en un segundo video vamos a hacer como como Germán Gualey está aprendiendo a manejar yo mismo lo voy a enseñar en mi carro tú sabes que Ramón Álvarez me dijo tráeme ese muchacho para acá no hay que ir para allá para ver si él le patrocina a uno de los discos de ustedes a ver si le meten le meten millones envíame mandale un mensaje a Ramón Álvarez envíale un mensaje a Ramón Álvarez para que te ayude claro a Ramón Álvarez Ramón Álvarez Ramón Álvarez un mensaje vamos a ir para allá tú me enseñas a manejar para que te ayude para que me ayude con la con la papeleta ¿cuánto? me estoy oficiando en el cuarto un calor en ese cuarto un calor que hace que ese cuarto que yo duermo no puedo dormir ahí oh ah no pero Ramón ¿qué aire tú lo haces? oye estoy oficiando sí con un aire yo lo hago no no pero yo me comprometo a que el mismo Ramón Álvarez le traiga el aire directamente aquí el mismo Ramón tú arropado la semana que viene yo el lunes yo le caigo a Ramón porque él está de viaje desde que él llegue y ya la semana que viene ese aire está aquí aquí mismo claro aquí mismo aquí mismo va a dormir arropado ahora va a dormir arropado bueno si te ponen si Ramón Álvarez te pone el aire ahí si tú te casas con ¿cómo que llama la que lo chapeó? Areli ahí si tú te metes con Areli otra vez me meto con Areli ¿a que te chapeé de nuevo? sí bueno señores atención Areli viene aire acondicionado ya ustedes saben que Germán Gualey va a dormir congelado así que Germán mensaje final Germán para todo tu público todo mi público le pido que trabajen pero es para arriba que tú estás mirando mira la cámara le pido que trabajen que no hagan líos que no hagan rebuses que se porten bien que sigan yendo a la escuela ¿y tú? ¿a qué curso tú llegaste? a ninguno tengo problemas de aprendizaje pero vayan a la escuela vayan a la escuela para que aprendan más más de lo que saben mensaje de Carvajal mensaje de Carvajal para el pueblo mensaje mío para el pueblo hagan el bien sin mirar a quien así como yo pude ayudar a la Germán a salir de la vida que tenía y así como él se ha superado así yo invito a ustedes también que hagan lo mismo que cualquier persona que ustedes vean en la calle en cualquier condición precaria que haga el intento de cambiar la vida eso es lo que quiero mandar con esto lo que queremos es transmitirle un mensaje que intentemos cambiar el mundo real eso es lo que queremos muchas bendiciones en verdad Carvajal el Mangualet señores para mí una de las mejores entrevistas estoy en mi barrio antiguo yo vivía Federico vivía en Paz del Cance vivía allí en La Manolia yo cruzaba por ahí yo cruzaba por ahí cuando cruzaba de de la cañita para acá para Gualey para trasladarme donde yo vivía en la 17 con 16 yo soy de por aquí entonces me preguntaron ¿es esto peligroso? digo bueno si es peligroso yo estoy vivo yo estoy vivo porque no es tan peligroso porque yo me crie por aquí entonces me place de verdad ver que gente han prosperado un limpia botas y un hombre que era valvero pues miren ya están en todas las redes sociales en todas las redes sociales han ido a las principales plataformas están grabando con los principales del género urbano y Dios lo ha bendecido vengan para acá vengan para acá para mensaje final dígame ¿cómo que está el itinerario de Carvajal y Germán? está full tenemos la agenda llena este mes full y el que viene no está dique lleno para que sigan llamando pero ya está por mitad así que llámenos para que apoyen den número de ahí para que llamen 809 975 5206 Angel ya ya lo saben bendiciones Atención por fin todo barato y fiao en Conaz Forty Tuna Matres tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante muebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown New York y en la 450 Main Street Poquisi New York 12601 teléfonos 845 775 4691 y el 845 232 5260 Conaz Forty Tuna Matres la ballena de los precios bajos Usted está viendo El Perseguidor TV La señal que te sigue El Perseguidor TV la señal que te sigue la señal que te sigue la señal que te sigue la señal que te sigue